Y mire, el Estado de México se convierte en la primera entidad a nivel nacional en capacitar a oficiales del registro civil en lengua de señas para que puedan celebrar matrimonios sin la necesidad de contar con un intérprete. Durante la entrega de constancias a oficiales graduados del curso en lengua de señas mexicanas, el director general del registro civil César Sánchez Millán destacó que con estas acciones el gobierno del Estado de México garantiza certeza jurídica de las personas sordas al eliminar las barreras de comunicación. La capacitación consistió en ocho sesiones impartidas por profesores de Alas de las Artes, Escuela de Artes y Empoderamiento, quienes adaptaron un curso específico a las necesidades de los oficiales del registro civil con quienes compartieron 150 señas. Salvador Alejandro Gallardo Enríquez, director de la Escuela Alas de las Artes, se dijo contento por las acciones emprendidas por el gobierno del Estado de México para acercar los servicios legales a las personas sordas. En tanto Lorena Paredes González, oficial del registro civil número 4 de Atizapán de Zaragoza y beneficiada con esta capacitación, enfatizó que el curso le permitió adentrarse a las necesidades de las personas sordas y con ello una empatía como ser humano y como servidora pública.